Nota del autor Las notas que necesitamos Bienvenidas, bienvenidos, gracias por encontrarnos de nuevo Mensaje en la botella Una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos Mensaje en la botella La conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial Mensaje en la botella Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje Las notas que necesitamos Amigos y amigas de Nota del autor Ya estamos de regreso en nuestra sección Mensaje en la botella Un espacio que hemos creado para difundir, para promover el hábito de la lectura en el mundo Como usted ya se habrá dado cuenta, le he compartido algunos libros que yo he leído Pero también hemos tenido invitados Le invito a que nos escriba a notadelautor1.gmail.com Y se anote para relatarnos un libro No necesariamente tiene que ser de literatura científica Aquí caben todos los géneros, todos los tipos de escritura Lo más importante es que leamos Porque como usted sabe Pues Nota del autor se enfoca al desarrollo humano En todas sus diferentes dimensiones O en todas sus fases Y leer nos ayuda mucho a desarrollarnos como persona Ya se lo comentaba en alguno de los episodios de podcast Que leer ayuda demasiado a la inteligencia emocional Bien, en esta ocasión contamos con un lector más Un invitado el cual pues me hace sentir muy orgulloso Porque se trata de mi hijo Diego Alejandro Gómez Aceves Él nos va a compartir un libro que se llama Contacto Pero vamos a darle la bienvenida como se debe Y como es necesario aquí a su casa Nota del autor Bienvenido Muchas gracias papá por hacerme esta invitación a Nota del autor En Mensaje en la botella Estoy muy agradecido de poder compartirles mi experiencia Leyendo este libro llamado Contacto Del autor Charles P. O. Daniel Así es, bienvenido Mi hijo como mi hija aquí en casa Pues continuamente me ven grabando episodios en video o en audio Y pues bueno, se encierran en sus cuartos para no generar ruido Pero pues ahora les toca Ahora le toca a Diego estar aquí grabando Este, bien Diego pues vámonos directamente a lo que es el libro Y su contenido ¿Cómo te encontraste con este libro? ¿Cómo llegó a ti? ¿Dónde lo encontraste? ¿Lo compraste? ¿Te lo prestaron? Bien, yo estaba buscando algo nuevo que leer Algo de ciencia ficción Porque yo tengo de aquí un tiempo, unos años Que me hace interesando la ciencia ficción Tanto como el universo Como otros mundos No sé, la verdad Entonces estaba muy interesado en eso Y estaba buscando libros que pudieran tener algo relacionado a eso Es entonces cuando me topo en la tienda de Google Play Con el libro Contacto El libro Contacto Este Yo recuerdo Que cuando lo vi No 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 me generó mucha impresión Sin embargo Tenía un costo muy 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 barato Me costó un peso Me puse a ver su versión de prueba Pues Y pues estuve leyendo un poco Y dije No, esto sí Esto sí me lo voy a dedicar a leer Estaba Estaba bastante Me atrapó Sí al punto en el que dije No, me lo voy a comprar Exacto Y ahorita que dices Del precio de un peso Google Play A través de su tienda de libros Pues tiene muchos libros No solamente de un peso Sino que tiene bastante literatura gratis Entonces no hay que sentirse mal De repente por comprar un libro Que vale un peso Porque La intención es Es leer Y nutrirse De las letras Y estimular la imaginación Con estos textos Bueno Diego ¿Por qué recomendar Este libro Contacto? Ok Yo recomendaría este libro Más que nada Porque el autor Nos Nos da una idea O Comparte más bien Su teoría Si es lo que Podríamos llamarlo De qué pasaría Si aquello que Aquella vida Lenígena o extraterrestre Como algunos La llamarana OVNIs Este Que tanto hemos estado buscando Durante años Tal vez cientos de años Ya estuviera entre nosotros ¿Qué pasaría Si ya vivieran entre nosotros? Si alguno de nosotros Fuera O estuviera Entre Entre Camuflado Por así decirlo No sé ¿Sabe? Entonces Es muy interesante La verdad Es una historia Que Que contiene romance Contiene un poco de romance Por lo que yo vi Y Bueno A mí me gusta Tengo que admitir De conozco Que me gusta leer Un poco Si no es que mucho Historias Historias de romance Pero Pero no tan exagerado Muy bien Tú tienes 13 años Estás A algunos meses De cumplir Los 14 Eh ¿A qué edad Recomendarías Que lean este Texto Contacto? Yo personalmente Lo 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 Recomendaría Para Para Niños de 12 años 12 años en adelante Este Vas a poder entender Perfectamente este libro Como tú me decías Papá Este La edad es algo importante Algo primordial A la hora de leer un libro Porque no muchos libros Están aptos O Nos pueden entretener Tanto Como por así decirlo Si quieres empezar a leer O quieres conocer un poco Del género de la ciencia ficción Este libro podría ser El indicado para ti O podría Sentar esas bases Para que te guste Este género Muy bien Vamos a ir a una breve pausa Y continuamos El indicado para que te guste un poco de la ciencia ficción Diego ¿Cuál es el argumento principal de la historia? Como su nombre Como su nombre lo indica Es el hacer contacto con seres de otros mundos Más allá de nuestra comprensión Esto significa que Que Nosotros O más bien En este caso Los protagonistas Este Se toparían Pecaño spoiler Se toparían con 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 una nave Un ovni Ahora sí Un ovni Y Estos estarían haciendo contacto Y se irían revelando varios secretos Que el autor nos quiere hacer Que imaginemos Porque yo creo que Uno de los propósitos que Él quiere hacer Es que nos imaginemos Todo lo que podría pasar Hipotéticamente Claro está En ese contacto con Esos alienígenas Eso es lo que trata de decirnos Durante el libro Sí ¿Qué podría pasar si hacemos contacto? Sí De hecho sí Yo creo que a la humanidad Tú lo dijiste al principio Le ha interesado Este contacto con Extraterrestres Desde hace cientos de años Yo me atrevería a decir Que desde hace Milenios No sé Estimados amigos Y amigas Si han visto algún documental De Que le llaman Alienígenas Ancestrales Donde Hay la posibilidad O Plantean La idea De que Venieron los extraterrestres A darnos Información O a Proporcionarnos Tecnología Alienígena Que le Generó A los seres humanos De aquel tiempo De hace miles de años Pues crear Grandes estructuras Mover rocas Cortar rocas En fin Estimados amigos Y amigas No hay la respuesta Científica A eso Hay información Por donde quiera Hay programas de televisión Que hablan del contacto Extraterrestre Hay fotografías Hay avistamientos Hay un sinnúmero De información Que rodea En torno Al contacto Alienígena O al posible Contacto Alienígena Lo que tú nos compartes Diego Es que este Escritor Pues se sentó Y planteó Esa posibilidad ¿Qué pasaría Si hacemos Contacto? Y estimados amigos Y amigas De mensaje En la botella Antes De estar de acuerdo Con esas posibilidades Yo creo que Este libro Como otros Nos despierta La imaginación Nos estimula Nuestras conexiones O genera conexiones Sinápticas Que le ayudan A nuestro cerebro A funcionar mejor Hay personas Que no sienten Simpatía Con el género De la De la ciencia ficción Y es totalmente Válido Y muy respetable Bien Vamos con nuestra Última pregunta ¿Cuál crees Que es el mensaje Que intenta transmitir El autor A través De esta obra? Si bien Ya nos has compartido Que el argumento central Es ¿Qué pudiera pasar Si hiciéramos Contacto Con extraterrestres? Para ti Diego ¿Cuál es La idea Principal De esta obra? Pues La verdad Si Si Hipotéticamente Pasara esto El autor Nos quiere Nos quiere Hacer Hacer Que O nos quiere Transportar A la teoría De que No No sucedería Algo como Wow Nos van a atacar O vamos a hacer Las paces O no El conflicto Empezaría internamente Dentro de un radio De unas pocas personas Y obviamente Esos seres Entonces Nos quiere Hacer Que pensemos Razonemos Que probablemente Ya hayan iniciado Su plan Desde hace tiempo Y que solamente Estén Cuestión De Ir Realizándolo No No es No sería una cosa De que nos atacan Así No Sería un plan Que va llevando Poco a poco Tal vez nos Lleguemos a dar cuenta Y si en ese Fuera el caso Este Las autoridades Tomarían cartas En el asunto Y yo creo que No No dejarían Que saliera A la luz Esto Porque probablemente Causaría mucho pánico Bien Diego Pues vamos a cerrar Este mensaje En la botella Muy interesante Sobre la obra Contacto Me gustaría Que termináramos Con Una invitación Al público A leer Como tú Invitarías A nuestro público A seguir leyendo Este Yo te invito A que leas Este Y te intentes Adentrarte O descubrir Nuevos géneros O mundos Que a ti te interesen Porque de eso Se trata de la La lectura El que busques Algo que te Que te guste Que te haga Imaginarte Toda la historia Que va pasando Ok También Este Como un recordatorio O Más que nada Una advertencia Entre comillas Y es que El libro del que Acabamos de hablar O más bien Que yo acabo de hablar Costan un total De 79 páginas Si Es un poco corto Pero La verdad Yo les prometo Que lo van a disfrutar Los invito a leerlo Bueno Diego Esta es Tu Primer reseña El mensaje en la botella Esperamos Que sigas leyendo Y que nos puedas Compartir Otras reseñas más Si De hecho Yo espero poder Este En un futuro Muy cercano Yo creo que En un mes Una semana No sé La verdad Este Poderles compartir Mi libro favorito Este Hasta el momento Que se llama Paradox 13 Que en otra ocasión Ya lo veremos Y te vamos a pedir Que invites a tus amigos O amigas de la secundaria A que se acerquen A estos micrófonos Y nos compartan Algunos de los libros Que ya han leído Serán siempre Bienvenidos Acuérdense Que mensaje en la botella Quiere crear un mundo De lectores Le invitamos A seguir Las notas Que necesitamos En facebook Tal cual Arroba Las notas Que necesitamos En instagram Nota Guión bajo Del autor Nuestro blog Nota Del autor Punto Com Gracias Sígase cuidando Gracias Por escucharnos Hasta la próxima Nota del autor Nota del autor